Aquí estamos muy agradecidos con toda la comunidad que nos apoyó para llevar esta fiesta a cabo y poder darles las gracias a los que nos acompañaron. Gracias a todos los que nos han acompañado en este evento, lo cual esperemos que sea de su agrado y esperemos que la próxima nos acompañen también igualmente. Estamos para servirles aquí en Elegido Hermosillo, festejando nuestro aniversario de Elegido Hermosillo. Muy agradecidos a todas las escuelas y cada una de ellas, que todo el tiempo tenemos el apoyo de ellos. Estamos muy agradecidos con toda la ciudadanía de nuestro Elegido Hermosillo y gente que vino a acompañarnos al desfile de este evento. Muchas gracias a toda nuestra comunidad. Elegido Hermosillo Elegido Hermosillo Elegido Hermosillo Elegido Hermosillo Elegido Hermosillo Elegido Hermosillo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.